Según el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, en la zona del Pacífico se continuarán registrando altas temperaturas debido a las altas y bajas presiones localizadas en la región. 1010 a 1012 milibares y 1012 a 1014 milibares, que son las que están generando algunas condiciones de estas altas temperaturas que están afectando a nuestro territorio, como también algunas condensaciones o nubes que se están generando y formándose para las posibles precipitaciones que tendremos durante el transcurso de este día. Y mientras tanto, las temperaturas máximas en Occidente 34 grados centígrados, sensación térmica 35 a 38, Managua hacia arriba de 29 a 32, con sensación térmica 30 a 35, Ocotal y Somota 30 a 31, sensación térmica 32 a 34, Estelín, Matagalpa y Genoteca de 28 a 29, sensación térmica de 30 a 33, Buaco hacia San Carlos de 30 a 33, sensación térmica 31 a 36, Triángulo minero 30 a 31, sensación térmica 32 a 34, De la Iota hacia Nueva Guinea de 29 a 31 grados centígrados, sensación térmica de 30 a 33, Y en el Caribe mantenemos de 27 a 29 grados centígrados, con sensación térmica de 28 a 32 grados centígrados. Además, agregan que los efectos directos del polvo del Sahara también podrían provocar las altas temperaturas y vientos secos en el país. Una, se mantienen siempre los efectos que estamos presentando por parte del polvo del Sahara, Como también de aire seco, durante las próximas 72 horas que tendremos algunas afectaciones, Y que nos estarán generando pues algunas condiciones siempre de altas temperaturas Y circulaciones de vientos secos que estarán afectando a nuestro territorio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.